Más de 200 millones de soles, son 250 kilómetros de carretera aproximadamente. Estamos sacando los proyectos que tiene Puno. Hemos, como vuelvo a repetir, hemos asegurado dentro de los contratos para que haya un ducto del gasoducto surperuano para Puno. Estamos concesionando el quinto tramo de la longitudinal de la sierra que permita integrar a Puno dentro de la ruta pavimentada desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador en Cajamarca. Le estamos dando el proyecto Pro Región a Puno. Ahí son 500 millones de soles adicionales para 1.300 kilómetros de carretera. Estamos poniendo 470 millones de dólares para la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos que van a permitir hacer 10 de estas ciudades ribereñas al lago de tal manera de contribuir a la limpieza del lago, a recuperar nuestro lago. Es decir, en el año 2013, en julio del 2013, en el Consejo de Ministros Descentralizados, nosotros nos comprometimos a invertir en Puno aproximadamente 4.580 millones de soles. Sin embargo, todavía no se termina de utilizar esta plata, pero ahí está, se está utilizando. Esto quiere decir que Puno no solamente danza, sino también avanza. Y eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos, además del otro bloque de proyectos y pedidos, porque todos los alcaldes tienen deseo de pedir de todo, ¿no? Pero yo también tengo el deseo de saber cómo van trabajando. Tal vez ustedes no, porque ustedes tienen pocos meses en la gestión, pero sí cómo se ha ido trabajando el presupuesto de los gobiernos locales para que estos proyectos se cumplan, para que estos compromisos se cumplan. Porque el Consejo de Ministros Descentralizados, nosotros estamos poniendo la plata. 4.580 millones de soles aproximadamente. Pero lo que necesitamos es que los gobiernos locales y el gobierno regional también pongan la suya y trabajemos juntos. Y veamos los niveles de ejecución presupuestal. Esa es la clave. Si no hay ejecución presupuestal, de nada vale tener la plata. Porque la van a tener en el Banco de la Nación. Si yo les pusiera los 4.580 millones de soles uno sobre otro, ¿qué harían con esa plata? Estarían ahorita en el Banco de la Nación. Y seguirían los alcaldes pidiendo proyectos. Pero con la plata ahí. Pero si ya la plata va para un proyecto, uno no puede agarrar esa plata y decir, bueno, ¿saben qué? Ya no quiero hacer este proyecto, voy a hacer otro. Y sacan la plata y lo ponen en otro lado. Eso es ilegal. Para eso hay que tener una ley, un marco. Entonces, el problema que estamos viendo en uno, y lo hemos venido conversando con Juan, es el tema de mejorar la ejecución presupuestal. Yo le pediría a Enzo, ¿no? Enzo de Filipe, nuestro viceministro de Economía, que por favor nos explique un poquito del tema de ejecución presupuestal y me diga cómo está la ejecución presupuestal de cada provincia de Puno para saber cómo está el avance del presupuesto que tiene. Porque en gran medida ha sido una demanda de proyectos y de dinero. Más plata, más plata para Puno. Uno dice, esta es la provincia olvidada. Acá no queremos olvidar ninguna provincia. Pero tenemos que ayudar a que la misma provincia no se encapsule y no ejecute su plata. ¿Sabe cada alcalde cuánta plata tiene en el Banco de la Nación, en la cuenta? ¿Sabe el gobierno regional cuánta plata tiene en el Banco de la Nación, en su cuenta? ¿Y cuándo la piensan gastar? Porque si no se ejecuta ahorita no se hace. Ustedes saben, un proceso de contratación, un concurso, ¿no? Después puede venir la impugnación del que perdió contra el que ganó. Y van a un arbitraje o van al Poder Judicial. Y se demoran tres, cuatro meses. Ya llegó noviembre. Y en noviembre, diciembre, por la lluvia ya no se hacen obras de infraestructura. Se paraliza. Se pasó un año. ¿Y cómo se pasó el año? Simplemente en estos problemas. Entonces, el gobierno regional, los alcaldes, deben ser conscientes de los problemas que pueden tener en su equipo de trabajo. Y pedirnos ayuda. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas nosotros contratamos técnicos y los estamos mandando a las regiones. En todas las regiones del país, sin excepción, tenemos técnicos pagados por el MES. O sea, por el gobierno central. Para que ayuden en la gestión. Y tenemos que apoyarnos en ellos. O contratar técnicos que nos ayuden a desentrampar y resolver los problemas. Proyectos de turismo que hace dos años no han avanzado porque simplemente el terreno no está saneado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No se sanea el terreno. Pero es que también tienen que darnos un terreno saneado. Porque ya nos ha pasado que nos dieron un terreno para un cunamás. Estábamos haciendo el cunamás y resulta que el terreno tenía dueño. Y un problema porque estábamos construyendo sobre una propiedad privada. Por eso pedimos terreno saneado. ¿Quién nos tiene que dar el terreno saneado? Las autoridades locales. Enzo, por favor. A ver, léenos la ejecución presupuestal. ¿Cómo está? Sí, presidente. Lo que voy a leer es la ejecución de los gobiernos locales por provincia. Al año 2015 se asignó inicialmente un presupuesto de 283.8 millones. Ese es el PIA. Y luego el modificado aumentó de 283 a 669.8 millones. Yo creo que tú tienes que explicar. Ese es el problema de los técnicos. ¿Qué es PIA? ¿Es algo de PIA? ¿Qué cosa es PIA? Es el presupuesto inicial. El año empezó con... El presupuesto inicial de apertura. Sí, exactamente. Y luego el presupuesto inicial modificado. Es decir, el dinero que tienen para gastar se incrementó. ¿Quiere decir que pueden gastar? Que del presupuesto inicial hay una serie de gestiones que hacen los alcaldes, porque tienen más obras, etcétera. Entonces se modifica ese proyecto de inversión inicial y se convierte en un proyecto, en un presupuesto de inversión modificado, que es el último. Es que creo que es con lo que juega. Y normalmente es más que el inicial. En este caso... Así tienes que hablar, así, para que te entienda la gente, por favor. Bien, presidente. En este caso, el presupuesto inicial, como les digo, aumentó de 283,8 millones a 669,8 millones. Es decir, que los gobiernos locales de Puno pueden gastar, entre todos, 669 millones de soles. A la fecha, es el 17 de junio, la ejecución de este presupuesto llega a la 18,6%. Es, solamente hay tres departamentos que tienen una ejecución... Perdón, no, perdón. Son... Solo hay tres departamentos cuyas provincias tienen una ejecución menor. Tres regiones. Tres regiones. Ok. La ejecución por municipalidad. La municipalidad de Puno tiene ejecución promedio de 12,8%. La de Azáncaro, 18,1%. La de Carabaya, 30,7%. La de Chucuito, 13,9%. La del Collado, 17,5%. Huancané, 12%. Lampa, 32,7%. Melgar, 20,1%. Moho, 11,5%. San Antonio de Putina, 13,3% de ejecución. San Román, 21,3% de ejecución. Sandia, 15,5% de ejecución. Y Yunguyo, 14,7% de ejecución. Eso quiere decir que de los 669 millones, han ejecutado solamente 124 y ya estamos en junio. Bueno, esto es algo que me preocupa. Y yo sé que nos preocupa a todos porque he conversado con los alcaldes nuevos y veo realmente una voluntad de querer trabajar y hacer las cosas. Y yo no puedo hacer ajena esa voluntad. Entonces, comprometámonos ahora, más que hablar de montos de dinero, a trabajar de la mano. Bueno, yo los invito a todos ustedes, la próxima semana, a reunirnos en Lima. Y ver nuevamente con los técnicos, cómo ayudamos a mis alcaldes, a mi gobernador regional, ¿no? A utilizar esos 600, esos más de 600 millones de soles, en los proyectos que ustedes han planteado, porque ustedes, quién mejor que ustedes, conocen la realidad de Puno. Y a seguir ejecutando este monto de 4.580 millones de soles que todavía no ha terminado de ejecutarse. Y obviamente también quiero pedirles a mis ministros, a nuestros ministros, que por favor, no se comprometan ustedes a abrir las puertas de los alcaldes. A no permitir que un alcalde se vaya sin haber conversado con usted o con la persona que va a resolver el problema. Porque acá tenemos que todos mojarnos. Puno merece la ejecución presupuestal que corresponde al 100%. Ese es el ideal. Nunca se ha logrado ese 100%, pero avancemos, pues. No podemos quedarnos con 18% a medio año. Falta medio año, sería otro 18%, sería el 36% y quedaría, pues, ¿cuánto? 64% aproximadamente por no ejecutarse y devolver esa plata al gobierno central. Porque lo que no ejecuten va a regresar al erario nacional. Entonces, les pido a los ministros de Estado que, por favor, se pongan a chambear, ¿no? Y que viajen. Que viajen como lo hace el presidente de la República. Que viajen, que conozcan los distritos, que conozcan las provincias. Entonces, señores alcaldes, inviten a los ministros. Inviten a los ministros también a que vayan. No creo que alguno de ellos tenga soroche. Por ahí han traído caleta su baloncito de oxígeno, probablemente, ¿no? Pero por si acaso lo habrán traído. Pero no creo, no es para ellos. ¿No? Entonces, invídenlos, que vengan. Ustedes han visto cómo es la gente de Puno. Es amable, la gente de Puno es una gente que quiere salir adelante. El puneño no se muere de hambre. Donde llega, donde llega, vayan a toda la macrosura donde está toda la comunidad puneña. Son chamberos. Las mujeres, sobre todo, son más chamberas que los hombres. Porque a algunos les gusta su traguito también. Pero no a todos, no a todos. Pero yo estoy seguro. Señoras y señores alcaldes, compatriotas, que pongámonos nosotros ahora la meta, más que traer bodoques y edificios de más proyectos, puentes por acá, carreteras por allá, represas por allá. Todo vale, todo está bien. Pero yo los comprometo a trabajar juntos para ejecutar ese presupuesto que ha quedado en Puno y que debe, si no se ejecuta, se regresa a fines de año al erario nacional y a terminar de ejecutar los 4.580 millones de soles que han quedado todavía y que tenemos un techo hasta el 2016 para ejecutarlos. ¿Qué les parece? Trabajemos juntos con eso y la próxima semana yo los invito a todos ustedes a que me visiten en la Casa de Gobierno a trabajar juntos. Nos sentamos ahí nuevamente con los ministros y vemos cuáles son las trabas que hay para destrabar inmediatamente y que se active, que se hagan los proyectos. Resolvamos las observaciones que hay a cada proyecto. Resolvamos los problemas del saneamiento de los terrenos. Y a los ministros, por favor, quiero que lo vean esto con más preocupación porque tenemos que sacar todos juntos adelante a Puno. Todos mis ministros, por si acaso, han pasado examen médico, han estado en el INCOR, así que lo que está demostrado es que tienen corazón. Así que vamos a trabajar todos juntos para demostrar que Puno danza y avanza. Muchas gracias a todos ustedes. Hayaya Puno. Causachun Puno. Gracias. Señoras y señores, la presente reunión ha concluido. Se agradece la presencia de los distinguidos participantes. Muchas gracias. Bien, se escuchaba entonces las conclusiones de parte del presidente de la República, quien ha mostrado la preocupación debido al gasto presupuestario que solo hasta la fecha en lo que va del año alcanza el 18% en esta región. El jefe de Estado ha invitado a los alcaldes provinciales y al gobernador regional de Puno a acudir a Palacio de Gobierno para tratar cuanto antes, junto con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, cómo se puede agilizar los proyectos para echar a andar estos montos de inversiones que hasta el momento no han sido ejecutados en la región Puno. Antes, al inicio de la participación del presidente en esta ceremonia clausura del Consejo de Ministros descentralizado número 21, en lo que va de su gestión, escuchábamos al mandatario dar cuenta de las obras que ha inaugurado el día de hoy como un puente en la provincia de Huancané, cual demandó una inversión superior a los 7 millones de soles. De igual forma también, el jefe de Estado ha colocado el día de hoy la primera piedra dando inicio de obras a la doble vía que permitirá conectar de una mejor manera, tanto Juliaca como Puno. El presidente también daba cuenta el día de hoy, en esta ceremonia de clausura, de que el año 2013, en el mes de junio, al realizarse el primer Consejo de Ministros descentralizado, hubo un compromiso de inversión por 4.580 millones de soles y que a la fecha la cifra ha sido superada notablemente solo en el sector transportes y comunicaciones, se ha superado esta cifra, sin tener en cuenta las cifras millonarias también que equivalen a las obras en los otros sectores como energía y minas, vivienda, construcción y saneamiento, salud, educación, así como los diferentes ministerios y ministros, sectores que han acompañado el día de hoy al presidente en esta jornada desarrollada en la región Puno. De esta manera entonces vamos a proceder a acompañar al Jefe de Estado mientras se retira del salón principal de la Municipalidad Provincial de Mó, donde durante varias horas se ha desarrollado el Consejo de Ministros descentralizado. El Jefe de Estado dialoga con algunos alcaldes provinciales por la región Puno sobre cómo se desarrollará en algunos días esta reunión, esta invitación que el mandatario ha hecho tanto al gobernador de la región Puno como a sus diferentes alcaldes provinciales para que puedan acudir a Lima, a Palacio de Gobierno y tratar cuanto antes una solución a esta problemática que dábamos cuenta al inicio, referido a que a la fecha en el presupuesto destinado a esta región para obras de infraestructura solo se ha ejecutado el 18%, el presidente por ello mostró su preocupación y los ha invitado a participar de una serie de reuniones con personal técnico del MEF para echar a andar cuanto antes estos montos aún no ejecutados. De esta manera entonces concluimos con toda la cobertura de lo que fue el 21 Consejo de Ministros descentralizado y segundo desarrollado en la región Puno. Adelante colegas en Estudios Centrales.